Un día como hoy, un 24 de marzo pero del año 1720, en Suecia, Federico de Gese es elegido rey. En 1853, en Inglaterra, es el primer intento de creación de una compañía de tránsito aéreo en Globe por parte de William Henson. En 1854, en Venezuela, es abolida la esclavitud. En 1860, en Japón, ocurre el incidente de Sakura Damont. En 1879, Bolivia y Chile se enfrentan en la Guerra del Pacífico. En 1882, Robert Koch anuncia el descubrimiento de la bacteria responsable de la tuberculosis, la Mycobacterium tuberculosis. O Basilo de Koch, en homenaje a Robert. En 1905, muere Julio Verde, novelista francés. En 1911, nace Joseph Barbera, dibujante, director de producciones de dibujos animados, junto con Ana Barbera. En 1965, las imágenes de la sonda lunar Ranger 9 se transmiten en vivo por televisión. En 1973, en Inglaterra, la banda de rock progresivo Pink Floyd publica su álbum The Dark Side of the Moon. En 1976, en Argentina, el general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Macera y el brigadier Orlando Agosti perpetran un golpe de Estado. Y deponen a la presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón, iniciando la última dictadura militar de esta nación. Que tuvo como objetivo el disciplinamiento de la población mediante la desaparición forzada y el asesinato de los opositores a este régimen. Principalmente peronistas. Aunque también había comunistas y otras facciones. En 1980, en El Salvador, un comando asesina durante una misa al Monseñor Romero, santo y mártir, arzobispo de San Salvador. En 1993, es el descubrimiento del cometa Shoemaker-Levy 9. En 1999, la OTAN inicia la campaña de bombardeos sobre objetivos en Yugoslavia. En 2015, en Los Alpes, 150 personas mueren en el accidente aéreo del vuelo 9525 de Herman Wings. Si el video te gustó, por favor, dame un like y déjame un comentario que me ayuda mucho, mucho, mucho. Gracias. ¡Saca la capumba! Esto. No lo sabías. Esto no lo sabías, pay. Esto no lo sabías, pay. Esto no lo sabías, pay. ¡Saca la capumba! ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿ippy lad...? La luna. Aquí se llega. Esto no lo sabía.